Una pequeña baja en la parte de asado, digamos, que la transmitimos también acá al público, digamos, en el kilo de asado y también en otros cortes de pulpa para que la gente tenga un poco más de accesibilidad a la carne, vacuna. Bueno, es decir que los incrementos que se han dado, ¿ustedes no le han hecho el impacto que realmente debería tener? Claro, bueno, nosotros nos bajaron desde el frigorífico y también trasladamos la baja acá al cliente también. Bueno, debido al requerimiento de que los precios son, digamos, más económicos y que de alguna manera también la gente sigue consumiendo carne, ¿ustedes en qué han notado más la merma, digamos, de qué cortes, por ejemplo, o cuáles son los más pedidos? Sí, en el tema de las pulpas especiales, digamos, o el lomo también, digamos, eso ha mermado mucho las ventas y se ha intensificado en lo que es marucha, aguja, digamos, los cortes que tienen un poco de hueso. Han trabajado o están trabajando con mucho pedido, eso es cierto, la demanda es importante. Sí, sí, como siempre, la gente se acostumbró a hacer el pedido, ya a principios de semana hace el pedido y después viene y lo busca. Bueno, esta justamente parte del año que hace mucho calor, ¿el asado se sigue haciendo igual? Por lo menos uno acá ver las parrillas en el pórtico, en el acceso a la ciudad o en los balnearios, ¿la gente puede seguir todavía? Sí, igualmente, digamos, hemos notado, digamos, en estos últimos tiempos con el aumento de la carne que la gente apunta a, en los cortes de parrillas, los más rendidores que son, digamos, el vacío y el matambre. Por el tema de que no tienen desperdicio de hueso, digamos, rinde un poquito más. Pero hay gente que no, que es costillera, digamos, le gusta comer costilla y lo busca también. Más allá de las demandas importantes que ustedes están teniendo, ¿pensaron en abrir más tiempo, más días? No, por el momento no. Así trabajando de miércoles a sábado, por ahora estamos bien. Bueno, hoy hablábamos de la necesidad del descanso también y por supuesto que ustedes tienen otra actividad que va paralela a esta. Dentro de todo, ¿han podido, con las dos, llevar varios años ya de trabajo? Sí, pasa que somos un equipo de trabajo, digamos, familiar, como mi hermano, mi hermana, mi viejo, mi mamá. Digamos, nos repartimos cada uno sus tareas y, bueno, así lo fuimos llevando adelante. Bueno, en estos momentos están poniendo una promoción que justamente ha resultado muy impactante también por el bajo costo. Sí, sí, tenemos la costilla, matambre y vacío de ternera a 595 y las pulpas cuadrada y cuadril a 560. ¿Cuáles son las modalidades de pago que están teniendo? En efectivo y con débito. Bueno, ¿qué se espera para este año? Porque hay un panorama, se habla de que la carne aumentó demasiado en relación y, bueno, digamos, el consumo por ahí pasa en algunos aspectos, en algunas familias a mermar. Sí, bueno, la expectativa es que, bueno, que aumente el consumo. No el precio. Y no, esperemos que no, que el precio se siga manteniendo. Bueno, el problema, digamos, es que tanto el productor tiene los costos muy altos, los mismos frigoríficos tienen los costos muy altos y el carnicero también tiene los costos muy altos. O sea, lógicamente aumentó. El problema de Argentina son los sueldos. Tenemos los mismos sueldos de hace un año, año y pico, y todo ha aumentado. La gente se tiene que ir ajustando, 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 cuando en realidad debería cambiar esa forma de trabajar para que todos puedan alcanzar lo que quieren. La verdad que es todo muy raro en este país, no solamente pasa con el sector de la carne, sabemos que le está pasando al sector de la leche, que la está pasando muy mal, muy difícil. Afortunadamente se consigue, hay propuestas como las de ustedes, que la gente, bueno, se desespera por alcanzar. Y eso hace que ustedes también, bueno, de alguna manera, en cierto horario ya no tengan más. Sí, sí, pasa por ahí, que los sábados ya no, ya queda muy seleccionado o muy poco es lo que queda el sábado de la tarde. Bueno, lo importante es seguir consumiendo. Por el momento, en este caso, carnes rojas. Sí, todo lo que son carnes vacuna. Bueno, les agradecemos que nos hayan atendido. ¿Y van a tener algún corte de los que se está ofreciendo a través del gobierno? ¿Alguna propuesta ya les ha llegado? No, eso ya salió aclarado, que solamente se va a vender en el mercado central de Buenos Aires. Al interior no va a llegar. O sea, siempre más de lo mismo. Tanto al interior como al norte, o sea, toda la Argentina no llega. Va a ser en la camisería del mercado central de Buenos Aires. Bueno, recordemos todo lo que se puede encontrar en este espacio, los cortes que están ofreciendo, además de las hachuras. Bueno, tenemos de todo. Tenemos pulpas, milanesas, hamburguesas, todas las hachuras, chorizo casero, carne molida, asado, vacío, costilla, matambre. Como siempre, y mejorable atención, chicos. Ustedes se han destacado el año pasado por la atención, por los precios. Y bueno, esperamos que este año sea mejor o igual que el año anterior. Muy bien, muchísimas gracias y los esperamos a todos. Gracias. Gracias.